Buenas tardes, amigos. Bueno, el segundo sábado, nuestro comentario sabatino. Hoy día queremos, bueno, vamos a comentar varias cosas, ¿No? Entre otras, estaba pensando cómo, por ejemplo, cuando hacen muchas veces los homenajes a las personas mayores, a veces pienso cuando cuando escucho los discursos y lo que se dice para homenajearlos, siempre hablando de su pasado, de lo que hicieron, es prácticamente como como si ellos ya no vivieran, ¿No? Como si estuvieran estando re están homenajeando a unos muertos. Miren, primeramente, las personas mayores tienen plena vigencia en el mundo de hoy. Y por lo tanto, yo pienso que cuando hablamos de personas mayores, también estamos hablando de presente y de futuro, y no solamente de personas del pasado. Eso que quede claro. Entonces, cuando venga, ya saben esas fechas, que viene el día del adulto mayor y todo eso, pues, sepamos dar un homenaje a la persona como un ser viviente, perfectamente vigente dentro del mundo de hoy. Y que puede seguir siendo productivo, puede hacer arte, puede hacer miles de cosas y muchas cosas que la mayoría de personas lo pueden hacer. Entonces, señores, las personas mayores no son pasado, ojo, están vivos. Todavía tienen muchas cosas que hacer en este mundo, ¿Ya? Entonces, por lo tanto, consideremos que están plenamente vigentes. Este es un punto súper importante. Ahora, otra cosa, y que tengo que insistir lamentablemente en este tema. Efectivamente, cuando se dio a entender que para el tema de políticas públicas se determinó diferentes rangos de edad. Esos rangos de edad, bueno, son justamente para eso, para aplicar las políticas públicas y de esa manera por este, y también el tema de los derechos que estaba de por medio, tenían que buscar alguna aproximación o algo así. Pero, ustedes y yo sabemos que, sin embargo, no podemos establecer una demarcación clara y definitiva a nivel general de lo que, el comienzo de la auditez mayor, ¿No? Entonces, no pongan eso en sus infografías porque es un error, ¿Ok? Entonces, como alguna amiga también de la red, me dijo, Luis, claro, eso es un constructo social, es un una elaboración que se ha hecho, pero que no tiene nada que ver en realidad. Podemos decir con la realidad del envejecimiento, ¿No? El envejecimiento es tan diferente entre todas las personas. Pero, sin embargo, hay que recalcar esto. El hecho, porque además hay una cosa muy importante, ¿No? Siempre hay que decir la verdad. Hay que ser intelectualmente honesto. Y no porque yo quiera, o sea, en el afán de querer, digamos, pensar en políticas públicas, yo no tengo por qué dar información falsa o inexacta a las personas. No puedo decir a las personas lo que no es basado solamente en una, podemos decir, de repente, conveniencia. Entonces, comencemos a pensar en eso. ¿Ok? Ahora, cuando estaba pensando también en ese tema que las personas mayores, este, el tema de la vigencia, que hay que volverlo, pues, a recalcar, ¿No? O sea, espero que veamos esos cambios, pues, en los próximos eventos, ¿No? Seguimos con todavía con algunos mensajes que yo veo a veces en carteles, en en las comunicaciones que se dan, todavía hay quienes están tratando de darnos una imagen penosa de las personas mayores, o sea, como que para que les tengan lástima, o algo así, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. ¿Ok? Yo creo que hay que respetar también, en ese sentido, a las personas, ¿No? O sea, no, el hecho de que una persona sea mayor, no significa pobrecito, o sea, o sea, que pobrecito porque es mayor. Al contrario, celebremos la vida, celebremos el hecho de que han podido llegar a ser mayores, de repente, muchísimas personas no van a llegar a ser mayores, ¿Ah? Es un logro de la vida. No son pobrecitos, señores. Al contrario, muchos de ellos son felices. Yo creo que, en gran parte, al final de cuentas, nuestra adultez mayor, y el envejecimiento, nosotros lo conducimos, nosotros lo hacemos con nuestro estilo de vida, con la forma cómo afrontamos la vida, ¿No? Ese, eh, tener optimismo, tener metas, ¿No? Tener metas por alcanzar, trazarse, eh, sí, pues, nuevas metas en su vida, o sea, decir, bueno, ahora yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto, otro, y no hay por qué dejarse de lado ya, como que, yo ya no tengo, pues, este, más que hacer, ya, yo ya hice todo, que tuve mis hijos, y cosas así. No. Todavía la, la vida continúa, y mientras la vida continúa, nosotros seguimos vigentes, seguimos adelante. Esa es la manera de pensar. Bien. Ahora, más allá de estas reflexiones, que espero que ustedes escuchen y tomen en cuenta, eh, también vamos a hablar un poquito de lo que, la actualidad, de lo que estamos haciendo, el trabajo que está realizando la Central Informativa del Adulto Mayor, que como ustedes saben, eh, ya tiene más de siete años, ¿No? Trabajando, pero intensamente, es un trabajo, eh, un trabajo fuerte de cada día, estamos siempre compartiendo gran cantidad de información, eh, eh, haciendo diversas actividades, y ahora hemos incrementado nuestras actividades, vamos a tener doce actividades cada mes, doce actividades actividades cada mes, las dos tertulias gerontológicas, pertenecientes a la red internacional número uno, una actividad de nuestra red internacional número dos, recientemente creada, las, eh, cada una de las, eh, actividades, de las cinco unidades de coordinación que tiene la Central Informativa del Adulto Mayor. Es decir, que vamos a tener, sí, doce, doce actividades, y vamos a tener eventos internacionales, y eventos de gran magnitud, va a haber cursos, cursos mensuales, que ya se iniciaron, el mes pasado, con el curso del envejecimiento, hoy, y que continúa el seis de mayo, con actividad física, y envejecimiento, con destacados profesionales de Argentina, como es la profesora Silvia Maranzano, que es presidenta de Fundación Rafán, y la doctora Gladys Renzi. Así también, nuestra coordinadora de actividad física de la Central, la profesora Nelly Tuesta, que estará también en la parte demostrativa de los ejercicios. Entonces, es un curso muy importante, porque al final de cuentas, la actividad física determina nuestra salud, determina mucho nuestra salud. La actividad física, la nutrición, ¿no? Son puntales de nuestra salud. No, no es posible que haya hoy jóvenes, no es posible, es increíble, ¿no? Que le dé flojera subir las escaleras, ¿no? Que tengan que subir un ascensor al segundo piso, por favor, señores, ¿en qué mundo estamos? Comencemos a hacer más actividad física, caminemos y caminemos más rápido, ¿no? Lo más rápido que podamos, de acuerdo a nuestra condición de salud, al estado de salud, de condición física. Pero, siempre, tratar de ser lo más dinámico posible, y, sobre todo, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto físico como el aspecto mental, leer, hacer ejercicios cognitivos, participar en cursos, entrar, escuchar esas conferencias interesantes que hay, ¿no? Entonces, yo pienso que, a medida que nosotros reforcemos nuestros conocimientos, aumentamos nuestros conocimientos, vamos a ser más productivos, más fuertes, y más empoderados. Ahora, a nuestros amigos gerontólogos, les digo, tenemos que trabajar mucho en la prevención, en la educación. Hay que unirse. No pueden estar ustedes, uno por aquí, otro por allá, no. Hay que unir fuerzas para lograr, en el caso de algunos países, como Perú, por ejemplo, donde la gerontología no se ha desarrollado plenamente por diversos problemas, hay que seguir luchando. Pero la forma de luchar no es en conflicto, no es en esa manera de incompetencias entre ellos, no. Hay que unirse. Unir fuerzas es la solución. Y, sobre todo, hay que, como ya lo había dicho en el comentario anterior, la universidad nos enseña, nos da conocimientos, todo, correcto. Pero uno tiene que seguir aprendiendo siempre, tiene que estar siempre actualizado. Y esa actualización no solamente la vas a trabajar con diplomados, con cursos, o que de repente hasta con una maestría. Tienes que estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Tienes que leer los artículos nuevos, tienes que escuchar las nuevas propuestas, ir a eventos, ir a eventos importantes, a foros, a conversatorios, a simposios, todo, estar ahí. Si no, ¿dónde estamos? Así no vamos a avanzar. Entonces, por eso les digo, hasta los estudiantes, hasta los estudiantes ya deberían irse ya perfilando como una profesional y dando, adelantando ya esos pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la gerontología no es la ciencia del final de la vida, es la ciencia del curso de la vida. Y, por lo tanto, tiene una importancia extraordinaria y va creciendo más importancia. Pero no podemos seguir con esa forma de comunicar rara, pues. ¿Hasta cuándo, pues? Vamos a comenzar a tener un poco más de orden en nuestra. Nuestro discurso debe ser más claro, más preciso, más científico, mejor elaborado, ¿no? Para poder también dar a conocer un conocimiento, difundir este conocimiento hacia la población. Y eso tenemos que hacer. Comunicar y comunicar bien. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias. Gracias.